Dios te escucha, la oración, la oración, la oración Gloria a ella, eh Gloria a ella, eh Gloria a ella, eh Gloria a ella, eh Dale aplausos al rey hermano Cercamos tu cojo Cercamos tu cojo Cercamos tu mano hermano Les quiero que te estás grabando los vientos en este lugar Que lo bendiga a York San Producciones Saludos sociales a toda nuestra gente Que nos ve Dios te animo en el nombre de Jesús Ánimo siempre Te animo que sigamos adelante Y aprendo en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a todos Si yo te escucha la oración La oración La oración Si yo te escucha la oración La oración La oración Gloria a Dios ¡Gloria hacia él! ¡Gloria hacia él! ¡Gloria hacia él! ¡Gloria hacia él! Tiene poder para ganar Tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar ¡Gloria hacia él! Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar ¡Gloria sea él! Estamos cantando al padre Aliento de los milagros del rey para mi padre Yo te escucho la oración, la oración, la oración Yo te escucho la oración, la oración, la oración ¡Gloria sea él! 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 Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar ¡Gloria sea él! Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar Gloria a ti Gloria a ti